Después del año 2001, la primera del 2002, para mí es un honor que sea en La Vega, que sea en el restaurante de mi amigo Sosa y sobre todo que sea con una gente selecta como ustedes. En los rostros se le ve como la calidad, el perfume que llevan cada uno de ustedes. Señores, aquí no se baila ni nada, esto es un concierto. ¿Cómo es un concierto? Vamos a bachatear. ¿Que a dónde? Miren, miren, oigan lo que les voy a decir, cuando uno quiere, miren, cuando el hombre quiere y la mujer quiere, es donde quiera que se va. Así es, hasta en la cocina, compadre. Así es que si ustedes quieren, abren un espacio ahí y se van a bailar. ¿Por qué es incómodo una fiesta de Luis Vargas sin bailar? Porque hay canciones, hay merengue que como que, como que le mueven como una vaina, como que le va haciendo un tornillito. Y mientras más te va bebiendo ron, como que la vaina más le va como a prestar el tornillito. De mi más reciente producción, de la más nueva. De mi más reciente producción, de la más nueva. ¿Viene? Entonces decía yo que esta es una bachata dura de verdad. Dice así. De mi más reciente CD, dice. Bien, bien, bien. Si tú me dejas, ahogaré mis penas en el hijo. Y así viviendo, no llegará la muerte. Si acabara mi suerte, ya no seré aquella hora que vivía tan feliz. Que dejo todo por ir detrás de tus pasos, que pedazo a pedazo se destruye la vida. No te das cuenta de mi vida, que yo no tengo vida. Si tú no estás conmigo, mi vida está perdida. No rompas mi corazón, diciendo que te vas. Piensa lo que vas a hacer, después te arrepentirás. Cuando descubras que yo muerto, por tu abandono. Y ya no habrás de menos, para volver atrás. Si acabarán tus días, y pasarás la vida sufriendo, llorando. Y sintiéndote culpable, por esa verdad. Y ya no habrás de menos, para volver atrás. Y ya no habrás de menos, para volver atrás. No te das cuenta de mi vida. No te das cuenta de mi vida, que yo no tengo vida. Si tú no estás conmigo, mi vida está perdida. No rompas mi vida. No rompas mi corazón, diciendo que te vas. Piensa lo que vas a hacer, después te arrepentirás. Piensa lo que vas a hacer, después te arrepentirás. Y ya no habrás de menos, para volver atrás. Piensa lo que vas a hacer, después te arrepentirás. Si acabarán tus días, y pasarás la vida sufriendo, llorando. Piensa lo que vas a hacer, después te arrepentirás. Piensa lo que vas a hacer, después te arrepentirás. Piensa lo que vas a hacer, después te arrepentirás. Piensa lo que vas a hacer, después te arrepentirás. Piensa lo que vas a hacer, después te arrepentirás. Piensa lo que vas a hacer, después te arrepentirás. Piensa lo que vas a hacer, después te arrepentirás. Gracias.